Música Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión estamos con carreras ilegales Una disculpa por subir este video tan tarde Yo se que lo van a estar viendo como a eso de las 6, de las 5, 4 No se a que horas mas o menos se vaya a subir Pero espero les guste mucho, les encante este nuevo video Y pues bueno vamos a ver que pasa el dia de hoy Estoy tratando de correr, ah primero antes que nada traigo este BMW i8 Si no me equivoco si es ese, es este Entonces estoy esperando a ver si este me acepta la carrera Que es un tipo Porsche por asi decirlo Vamos, vamos, vamos Ok ya nos han aceptado el reto Y se han de preguntar No manches Edgar y es bien tarde porque el video hasta ahorita Amigos llevo toda la mañana tratando de grabarles un video Pero no se puede por distintas razones Por ejemplo una de ellas es que no me quiere aceptar ningún carro de los que meto Por ejemplo metes un carro y el juego se crashea Cosas así que me pasan muy seguido en esto Ok, 3, 2, 1, vamonos No manches, no manches, no manches Arranca bien lento este BMW ¿Por qué? Porque es eléctrico Si no me equivoco y mal recuerdo la información Este auto es eléctrico Pero pues tiene una bocinita que lo hace parecer como si fuera un auto con motor No, 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 no manches Voy a perder, voy a perder contra esa cosa Y el mío está súper modificado Vean esto, si algún día llego a tener dinero este auto no me lo voy a comprar No me gusta en absoluto Pero se ve bastante cool con este diseño, eh Dejo Que este no me va a ganar No me va a ganar, no me va a ganar Ok, 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 vamos, 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 vamos 42 segundos, 176 Y el otro hizo 42, 990 Vámonos, vámonos He ganado 4,300 y algo de dólares Ah, 4,342 dólares Perfecto, perfecto Muy bien, muy bien De hecho a los que ya son veteranos en el canal Han de saber que ya había subido un video De esta carrera De esta pista de carreras Y la verdad estuvo súper genial ese video Si no lo han ido a ver, vayan a verlo Por cierto amigos, el día de ayer lunes Subí un video con una Jume de rutas Eh, bueno, GTA V Vía Real Con rutas 4x4 Y, eh, muy poquito apoyo No sé qué está pasando Si no les llegó la notificación Cos por el estilo Pero, eh, vayan a verlo Por aquí les va a estar apareciendo una tarjetita Simplemente le dan click y listo Otra carrera tan rápido Esperen, esperen, acabo de llegar Ah, si no lo aceptó, ¿vieron? Ok, vean esto Uh, se ve súper bien, eh Tres Dos Me han dicho muchas veces Oye, Edgar, no quemes llanta Trae un BMW Un Audi Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos No, no, no Es muy lento al arrancar Un Mustang Eh, trae camionetas Trae trocas Eh, no sé Una infinidad de autos Pero igual si me quieren dejar más aquí en los comentarios Se los agradecería bastante De hecho vi uno Que se me hizo bastante Uy, no, 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 no Bastante interesante Que es Trae el auto de Toretto Ese que tiene como turbo No sé qué Que salió en la película Ahorita no recuerdo Pero si no me equivoco Es la película número 8 Donde él se hace mal O algo así por su hijo No les quiero dar spoiler Si no la han visto Si no la han visto la película Pero algo así Luego si lo traigo Lo van a ver No les quiero hacer spoiler Mejor por eso no les cuento más Ok, hay que regresarnos Como si nada Le ganamos a este carnal 4,946 dólares Él hizo bastante tiempo Eh, hizo bastante tiempo Otra vez me han retado Creo que sí, eh Creo que sí me han retado Vamos por aquí Sí, miren Me tocó otra carrera Nuevamente No manches Vamos, vamos, vamos Amigos Por cierto, por cierto Eh, quisiera saber Si a ustedes les gustaría Que trajera más juegos Más variedad Al canal Y de qué les gustaría Me lo pueden dejar aquí En los comentarios Ya saben que siempre Es bien agradecido A su comentario Vamos por aquí Corre, 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 corre Porque nos están esperando Para otra carrera Supuestamente ¿O no? No, no, nos están esperando Me hicieron Me mintieron A ver, pero quiero correr Contra A ver, contra ¿Quién puedo correr? Me llama la atención Este amarillo Así que Vamos a retarlo Como que es de un pandillero Entonces vamos a ver Qué tal Vean esto, amigos Está súper genial Miren por dentro Una belleza de auto Está súper bien modificado Esto Sí es un buen trabajo Ok, es de los vagos Lo vamos a retar A la siguiente carrera A ver si acepta A ver si quiere aceptar Ok Le he mandado el reto A ver si quiere Y por cierto, amigos Los días en los que Estaré subiendo videos Al canal Ya porque ya me voy A la escuela Ya Tristemente Tengo que volver A la escuela Es Lunes Martes Jueves Viernes Y sábado Así que estén muy atentos A este canal Cinco días A la semana habrá video Y también en mi otro canal Pero eso Luego se los digo Aún no estoy Tengo que planear bien Qué días voy a subir video Y qué días no Así que Espero Les gusten mucho Todos estos videos Que se vienen Y pues vamos a esperar Las vacaciones de diciembre Lamentablemente Que muy pronto Muy pronto En cuatro meses Más o menos Bueno, cinco casi Pero Tranquilitos, amigos Tranquilitos Por cierto No Ah, sí Este video sale El día de hoy Martes El día sábado 4 de agosto Es mi cumpleaños Ya No manches Amigos Es tan rápido Este tiempo Estoy creciendo No me quiero hacer viejito Me prefiero quedarme En mi edad Que tengo ahorita Vamos, vamos, vamos El día El sábado Que suba el video Les diré Cuántos años tengo Porque veo Que muchos Tienen curiosidad De hecho En mi otro canal Pienso subir Cosas como Tips De estilo De ropa De ¿Cómo se llama? Decoración No, decoración No, es como Estilo de habitaciones Cosas así Vlogs Retos Más que nada Porque si viene Contenido bastante bueno A ese canal Y al otro Vámonos No manches Vean el de él No No, 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 no Nos va a ganar No, pero miren Aquí es donde Más les falla a ellos Y es donde yo Tomo ventaja Vamos en primera persona Porque yo sé que les encanta En primera persona Nos agarramos la curva bien Vean, se prenden los focos Oh, oh, no, 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 no Ya me pasó Tres veces aquí A ver, a ver, a ver ¿Qué me dice el tablero? ¿Qué me dice? Nada No me dice nada Vamos derecho Derecho Oh, les dije Que en primera persona Sí, cierto Uy, 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 uy Está complicado Está complicado Está complicadísimo Esto No pasa nada No pasa nada Ok Excelente Uh Perfecto Hemos ganado Hemos ganado Esta carrera nuevamente Vamos por aquí Vean el carro Casi está en el piso Eso es bastante bueno Ya que No se levanta tanto 7,953 dólares La acabamos de ganar Aquí a mi compadre De los vagos Que muy pronto Se viene un video De cholos Así que Espérenlo Les voy a hacer Un poquito de spoiler Se viene con robo A un banco Así que Estén atentos Amigos Porque voy a tener Cómplices en ese video Me va a estar ayudando De la pandilla Entonces va a estar Súper genial ese video Espero que les encante Les guste mucho Y vayan a apoyar mucho El video de ayer El día lunes Vayan a apoyarlo Bastante El de la Humer Vayan a verlo Todos Dejen un gran like Y compartanlo En todas sus redes sociales Para ya saber Que les sigue interesando Esa serie Y si no simplemente Para dejarla de subir Ok No me toca carrer a mi Vamos a meternos Como que le toca Aquí me toca a él A ver Este carnal Abrió su cofre Y todo A ver Yo también voy a abrir El mío Oh El del otro Y bien modificado No puedo abrirle Las puertas Ni nada Pero acabo de retar Ese carrito rojo Vean A ver si es cierto Que muy acá El motor Y que modificaciones Y todo Miren otro Como que anda Al top Anda al máximo Ese tipo de autos De ese estilo Espera Vamos a esperar Me gustaría que hubiera Uy Lo siento señora Levántese por favor Por favor Levántese Ok Está bien Está bien Lo siento Lo siento No era mi intención Esperar aquí Nuestro turno Obviamente Tranquilamente Primera persona Nos vamos a aventar ¿Dónde está? Ahí viene 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 Vámonos 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 Ricky Dale señorita Dale 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 Voy a ver si Si puedo salir Más rápido Quemando llanta Aunque lo dudo Pero ahorita Vamos a investigarlo Vámonos No Salgo mucho Más Lento Bastante Bastante Diría yo Corre Por aquí Derechito 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 Va bien lento Bien Despacito Va Este brother No De volar Le vamos a ganar A ver Si es cierto A ver Si amigos Vean Va super lento Quien sabe Por que Oh Que Aquí ahora Se me puncho La llanta El va muy mal Va pegado A la acera Si manejo Así es porque Mi auto Esta punchado Una llanta De un neumatico Vean esto Completamente Ponchado Que paso ahí No lo se Amigos Ya estoy en otro lugar Donde supuestamente Hay un poquito De autos mejores Miren Estuve investigando Y supuestamente Estos Hay carros buenos Vamos a ver Si en realidad Nos aceptan La carrera Ya nos están citando En la línea De salida Así que vamos Para allá Rápidamente Nunca había venido En esta parte No No es cierto No me están citando No manches Me han mentido Pero vean ese Que va a correr Como un tipo Aston Martin Todo De color negro Oh señora Me la llevo Vean Vean ¿Quién la puesta? ¿Quién la puesta? Al negro Le ganó Le ganó Les dije Ok Miren Una trimoto Como les dicen ustedes Vamos a ver Si uno de estos dos Me lo acepta Ya me toca Ahora si Oh por fin Bravo Bravo Vamos a darle Siempre Esos como que me quieren Apantallar Se han dado cuenta Ok Ya estamos aquí En la posición Hace una línea recta Cuarto de milla Oh no manches Oh no manches Me ha chocado Ya le ganamos Oigan esto está bastante sencillo Pero está chido Está chido Este cuarto de milla Este carnal Una contosa Se voltea Les digo No me vienen de comprar Autos tan veloces 9 mil 176 dólares Wow No manches Es un buen De dinero Por aquí Y bueno amigos Hasta aquí El video del día de hoy Que espero que les haya gustado Mucho Que les haya encantado Si fue así Ya saben Compártanlo Suscribanse O no más en este canal Síganme en todas mis redes sociales Y déjenme aquí en los comentarios De que otro tipo de auto Quisieran ver en el canal Dale 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 Pisa La última carrera Y nos vamos Vean como quemo llanta 3, 2 Ah Ya sé por qué Se me Poncho El neumático En la carrera anterior Porque Estaba quemando llanta Entonces la fricción Hace que se caliente No manches Nos ganó Y bueno amigos Ahora sí Nos vemos Hasta un próximo Video Y el próximo No manches Perdimos 6 mil dólares En el próximo Va a ser en este Pero con otro auto Que sea mucho más veloz Porque al parecer Aquí son bastante Veloces Así que nos vemos Hasta la próxima